Música Mi nombre es Ricardo Pontazas, soy gerente de marca Cerveza Gallo Y hoy vamos a platicar un poco sobre el último premio que Cerveza Gallo ha obtenido por 25 años consecutivos de medalla de la calidad El premio es el Prestige Trophy 2015 Música Cerveza Gallo durante sus casi 120 años de existencia ha mantenido su fórmula inalterable Su dorado brillante, su peculiar amargo y su contenido alcohólico del 5% Es una fórmula que ha sido característica y delagrado a los guatemaltecos En Cervecería Centroamericana trabajamos con excelencia y responsabilidad Y nos aseguramos que Cerveza Gallo cumpla con todos los estándares de calidad para el deleite de los guatemaltecos Mont Selection es un instituto que está radicado en Bruselas, Bélgica Y se dedica a premiar diversos productos por su excelente calidad En esta ocasión, por 25 años consecutivos, le otorgan el Prestige Trophy 2015 Y estamos muy orgullosos los guatemaltecos de que Cerveza Gallo sea la única marca en América De obtener este prestigioso premio Queremos agradecer a todos los guatemaltecos su preferencia y lealtad hacia Cerveza Gallo Y compartir con todos ustedes este excelente premio Gallo, la mejor cerveza Salud Guatemala triunfa con Cerveza Gallo al ser la única cerveza en el mundo Premiada con el Prestige Trophy 2015 Por 25 años consecutivos a la calidad Gallo, la mejor cerveza